sección 3 de cuentos de la montaña la conversación de aureliano mcgoggin cabalga sin espuelas y sin látigo pero piensa que al fin llegará el día en que el potro rebelde necesita el aguzado hierro que castiga el látigo que azota la cadena barbada que sujeta y martiriza la carrera de la vida esto en realidad no es un cuento sino un opúsculo religioso que me enorgulloce mucho escribirlo es una hazaña todos los hombres tienen derecho a sustentar sus opiniones religiosas pero ninguno y menos que nadie un joven le tiene hacerse las tragar a los demás el gobierno envía constantemente a la india a hombres civiles muy extraños pero mcgoggin era el ser más original que había exportado hacía mucho tiempo inteligente muy inteligente pero extraviado en vez de dedicarse al estudio de las cosas de su patria había leído algunos libros escritos por un hombre llamado comte si no me engaño por otro apellidado spencer y por el profesor clifford estos libros los encontrará usted en la biblioteca las tales obras se ocupan mucho del interior del cuerpo humano desde el punto de vista de unos hombres que por su parte carecen de estómago su lectura no está prohibida pero la madre de aureliano debía haberle dado algún azote para que no las leyera aquellos libros fermentaron en la cabeza de mcgoggin y vino a la india con unas ideas religiosas que no le hacían falta para su trabajo no constituían una creencia únicamente probaban que los hombres no tenían alma que ni había dios ni vida futura y que debíamos fastidiarnos grandemente sólo por el bien de la humanidad uno de sus más modestos dogmas era que es aún más pecaminoso que dar una orden cumplirla a lo menos esto era lo que aureliano creía aún cuando sospecho que había leído mal su cartilla no combato tales creencias estaban hechas para una ciudad donde no hay más que máquinas asfalto y edificios todo aprisionado por la niebla y naturalmente allí el hombre acaba por creer que no hay nada más grande que él y que la junta de obras de la ciudad lo hace todo pero en este país nota del traductor la india fin de la nota donde se ve a la humanidad sencilla atezada desnuda humanidad sin que se interponga nada entre ella y un cielo deslumbrador teniendo únicamente bajo los pies una tierra agotada y excesivamente trabajada esa concepción se extingue y la mayor parte de la gente se vuelve hacia teorías mucho más sencillas la vida en la india no es lo bastante larga para malgastarla en probar que aquí no hay nadie particularmente colocado a la cabeza de los negocios pero es así y aquí la razón el diputado está sobre el asistente el comisionado sobre el diputado el teniente gobernador sobre el comisionado y el rey sobre los cuatro aún cuando bajo las órdenes del ministro que es responsable ante la emperatriz si ésta a su vez no lo es ante el creador o no hay creador que pueda exigir la responsabilidad todo el sistema de nuestra administración tiene que estar equivocado cosa a todas luces imposible en inglaterra los hombres pueden tener disculpa porque están como ganado en establo y su alimento intelectual es excesivo y excitante cuando un caballo engordado con haba panosa se le da picadero cubre hasta tal punto de espuma al bocado que no deja ver el hierro pero el hierro existe en la india los hombres alimentados intelectualmente con productos excitantes no sirven aquí el clima y el trabajo no permiten que se hagan grandes cosas con palabras si mcgoggin se hubiera reservado para su propio deleite todas sus creencias de denominaciones aparatosas y de acabados en ismo nadie se hubiera ocupado en ello pero descendía de predicadores y el afán de predicar le arrastraba incitando a todos en el círculo a pensar como él que no tenían alma y ayudarle a eliminar al creador cuando muchos le contestaban que él indudablemente no la tenía porque aún era muy muchacho pero de esto no podía deducirse que sus mayores estuviesen también poco desarrollados y que en cuanto a si había otro mundo o no les dejara leer tranquilamente sus periódicos en este mcgoggin replicaba siempre no es esa la cuestión no es esa la cuestión y acababan tirándole a la cabeza a los almohadones de los sofás y diciéndole que se fuera al sitio en que creyera como aseguraba que descendía de una familia de las edades prehistóricas llamada blastoderm y nacida no sabía dónde pusieron le por apodo blastoderm y con insultos y burlas trataron de hacerle enmudecer ya porque les ocurría soberanamente ya porque constituía una ofensa para las personas respetables el diputado comisionado que se hallaba trabajando en la frontera mientras aureliano daba vueltas en su mullida cama le dijo cuando le vio que para ser un muchacho inteligente se conducía como un idiota pero si hubiera seguido en sus trabajos tal vez en pocos años habría pescado una secretaría era precisamente el tipo más a propósito para eso todo cabeza poco físico y muchas teorías nadie tenía interés en abiriguar nada referente al alma de mcgoggin le será igual que tuviera una dos muchas o ninguna y únicamente le recordaban que su obligación era cumplir las órdenes que le dieran arreglar los legajos y no fastidiar al casino trabajaba de un modo brillante pero no podía recibir una orden sin tratar de mejorarla efecto fatal de sus creencias que exigen a los hombres excesivas responsabilidades y fían demasiadas cosas al propio honor algunas veces se puede manejar a un caballo viejo con un cabezón de pesebre pero a un potro jamás mcgoggin trabajó sin necesidad más que todos aquel año se imaginaba tal vez que un dictamen de 20 páginas para un caso en que sólo se ventilaban 50 rupias nota del traductor la rupia de plata en el indostal vale una coma 65 pesetas fin de la nota y en que ambas partes juraban en falso agrito herido era provechoso al progreso de la humanidad en suma trabajaba demasiado y además de lo que se fatigaba y consumía con las reprensiones de que era objeto daba conferencias públicas después de las horas de oficina acerca de sus ridículas ideas hasta que el médico le indicó que no podía soportar tanta fatiga nadie puede en el mes de junio con un trabajo que representa el valor de 18 años nota del traductor moneda de cobre que vale 10 céntimos fin de la nota pero mcgoggin seguía siendo intelectualmente un hombre alimentado con excitantes y orgulloso de sí mismo y de sus fuerzas no hizo caso de la observación y siguió trabajando tenazmente nueve horas diarias está bien le decía el doctor usted te reventará carga usted la máquina más de lo que su resistencia permite mcgoggin era poquita cosa un día el colapso llegó y en condiciones tan dramáticas como pudiera desearse para embellecer una narración religiosa fue en la época en que debían comenzar las lluvias muchos estábamos sentados en la galería asfixiados por un aire calurosísimo mortal que apenas permitía respirar jadeantes y pidiendo al cielo que las ansiadas nubes de azul oscuro llegasen para refrescar la atmósfera lejos muy lejos salzó un débil murmullo producido por el crujir de las lluvias desencadenándose sobre el río uno de nosotros al sentir aquel ruido se levantó de su asiento avanzó se puso a escuchar atentamente y dijo de un modo perfectamente natural gracias a dios blastodem se volvió hacia él y gruñó va puedo asegurar a usted que esto no es más que el resultado de cosas puramente naturales un sencillo fenómeno atmosférico porque pues dar las gracias a un ser que no existe ni existió jamás que es únicamente una ficción blastodem refonzoñó uno que estaba sentado junto a mcgoggin límpiate el sudor y dame el pioner ya estamos enterados de tus ficciones blastodem se levantó se dirigió a la mesa cogió un periódico dio de pronto un salto como si hubiera sentido una tremenda picadura y le entregó el diario como iba diciendo murmuró acercándose lentamente y con visible esfuerzo eso es debido a causas perfectamente naturales a causas perfectamente naturales quiero decir e blastodem que me has dado el mercantil advertiser de calcuta el polvo comenzó a levantarse formando remolinos las copas de los árboles se agitaron y las aves de rapiña comenzaron a lanzar agudos graznidos pero ninguno de nosotros se fijó en aquel espectáculo todos contemplábamos con asombro a blastodem que se había levantado de su silla y pugnaba por hablar al fin dijo cada vez con mayor lentitud perfectamente explicable diccionario roble rojo depende causas sostenidas un volante sólo que está borracho dijo uno no no estaba borracho nos miraba como si se hallara deslumbrado y comenzó a hacer señas con las manos que se agitaban entre la media luz en que nos habían sumido las nubes amontonadas sobre nuestras cabezas de pronto dio un grito qué es esto no puedo retener alcanzar la plaza qué oscuridad sus palabras parecía que se negaban a brotar y a la vez que el rayo partido en lenguas de fuego rasgaban trozos el firmamento y el agua caía asemejando inmensas sábanas que temblaban blastodem se quedó completamente mudo puesto de pie pataleaba y se mordía los labios como un caballo fogoso bien sujeto tasca el freno a la vez que en sus ojos se retrataba el más profundo terror antes de tres minutos acudió el médico que después de enterarse de lo ocurrido dijo es un ataque de afasia llevadle a su cuarto ya sabía yo que la catástrofe vendría ahora dando las copas de agua que caían le condujimos a su habitación y el médico le administró una dosis de bromuro de potasio para que durmiera después volvió a reunirse con nosotros y nos dijo que aquella afasia era algo así como todas las reliquias del punja head nota del traductor comarca india fin de la nota apareciendo de pronto en cantidad enorme puesto que solamente una vez se trataba de un cipallo se había encontrado con un caso tan definido como aquel yo mismo visto un ataque leve de afasia en un hombre agobiado por el trabajo pero aquella subida mudez era muy rara aún cuando producida por casos perfectamente naturales como hubiera podido decir el mismo mcgogi después de esto necesitará una licencia añadió el doctor porque no podrá hacer nada lo menos en tres meses no se trata de un caso de locura ni nada parecido a eso sino únicamente de una completa pérdida de la palabra y de la memoria me figuro que con esto se quedará tranquilo blastoderme dos días después mcgogi recobró el uso de la palabra y su primera pregunta fue qué es lo que he tenido el médico se lo explicó no puedo comprenderlo dijo estoy completamente sano y sin embargo parece que mi inteligencia se me escapa y mi memoria váyase usted a las montañas por tres meses y no piense en esto replicó el médico pero no puedo comprenderlo repitió blastoderme y mi inteligencia y mi memoria no puedo ayudarle a usted a hallar la explicación hay muchas cosas en el mundo que no le es a usted posible comprender y durante el tiempo que necesite de mis servicios conocerá perfectamente cuánto puede el hombre atreverse a decir que no conocen la tierra el golpe acobardó aureliano no se lo explicaba marchó a las montañas aterrado temblando preguntándose a cada paso si le sería posible llegar al fin de cualquiera frase que pensaba o pronunciaba esto le proporcionó un saludable sentimiento de desconfianza la legítima explicación que se dio a sí mismo no pudo satisfacerle algo había borrado las palabras de sus labios como una madre limpia la leche de los labios de su pequeñuelo y pensando en ello se aterraba horriblemente gracias a esto el círculo había descansado cuando volvió y ahora si alguna vez por casualidad se tropieza usted con él en el instante en que trate de determinar el principio que rige las cosas humanas las cuales parece que no conoce tanto como quería conocer las divinas pongas usted por un momento el dedo índice sobre los labios y espere a ver lo que ocurre no me cesure usted si blastodem le tira un vaso a la cabeza fin de la sección 3